Yo no te hablo de ninguna bici bici Ella se pega, 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 yo, yo, yo Me está pareciendo que yo estoy de mala racha, mira que he tirado y no he tumbado esa muchacha Yo pude pensar en un problema en raza, le tiran lo guay y tampoco se pasa Siempre la vemos de mano con la amiguita, se miran de frente y se sacan la lenguita A cualquier ahorita ya se hacen la visita, las dos solitas, encerradita Vamos, yo no te hablo de ninguna bici bici Y fula con los guay, y fula con los niches Ni blanco roca ni negro rata por ahí Fula con los niches, fula con los guay Vamos, yo no te hablo de ninguna bici 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 Bueno, aquí estamos Hello, hello, hello Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram En el mismo, bueno, en el estudio donde se formó Donde se formó todo Todo lo que se ha formado Se formó lo que se formó Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos ¿Cómo ha llovido? ¿Cómo ha llovido? ¿Cómo ha llovido? Oye, nada, estamos haciendo este live Para aclarar un poco todo lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Lo que vivimos ayer también Déjame compartirlo Pa, cuéntalo un poco para yo Sí, compartan cabero, muchísima gente Sí, compartan cabero Tenemos sorpresa Para que mucha gente lo vea ahí Porque de verdad que nos han escrito Lo que tenemos de mensaje Pero tenemos música, tenemos música Aparte de chisme, tenemos música Lo que tenemos de mensaje es mucho Pero fundamentalmente después de Después de la situación de ayer Con esta oficial Que ya ustedes saben que no fue para nada agradable Cosas que no tenían que pasar Y que además, lo dijimos ayer Lo voy a repetir hoy Nosotros fuimos allí Y no quisimos Lo primero lo que buscábamos era información De cómo protegernos De cómo proteger a la familia Claro Pero nosotros en ningún momento En ningún momento, perdón Fuimos con ínfulas de actividades Ni con arrogancia Ni nada de eso Nosotros fuimos, fíjate que fuimos nosotros tres solitos Nosotros tres solitos Como siempre hacemos cuando vamos a las actuaciones Y todos fuimos solitos Y aparecimos solitos allí Sin nadie que nos representara Ni que hablara por nosotros Ni nada por el estilo Llegamos allí para eso Para lo que les digo No, ya la gente sabe que fue un... No, ya la gente sabe que fue un... Más momento Que va a ir No, más momento Yo creo que... Pero hay que decir también Claro que luego Después recibimos una serie de llamadas Y una de ellas No que nos convenció Pero sí dijimos Mira, vamos a ir Porque si nosotros al final fuimos A la policía Buscando protección Buscando información Y nos están llamando Que regresemos Para esa protección Que estábamos buscando Pues el sentido común Había que aplicarlo Había que ir Entonces fuimos a las 8 de la noche Estuvimos una hora y tanto Conversando Con... Con oficial Con oficial Que nos atendió Maravillosamente bien No podemos desvelar los nombres De los oficiales Sí Porque son encubiertos Y nos los pidieron Pero súper, súper chévere Y tengo que decir Tengo que decir Que bueno Esa hora, esa hora y tanto Que estuvimos conversando Fue espectacular Vinieron otros Otros oficiales también Muy chévere Nos pidieron disculpas Que fueron acertadas Con... 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 Con el básico Y... Y fundamentalmente Con las pruebas Que nosotros pudimos dar Eh... Ya... Ya tienen sospechosos Y va a haber arrestos Eso nos puso Mira Nosotros estamos hoy felices Bueno mira Hasta traguito Estamos tomando A su salud A salud de ustedes Y ya estamos súper contentos Súper contentos Y... Entonces nada Queríamos hacer este live Para informarles Sí porque ayer Allá yo estaba berría Estaba berría caballero De verdad Yo me berría Me puse... Me puse... Porque íbamos con un tremendo ánimo De dar... De explicar Y después terminamos frustrados Fue la palabra Pero ya hoy Eh... Bueno ya anoche Estábamos tranquilos Estamos tranquilos En casa Estamos tranquilos todos Hay vigilancia Y de todo Pero más que haya Más allá de todo eso Tenemos... Eh... Muchas cosas que dar Que seguirle dando a ustedes Que es música Que es lo que sabemos ser nosotros Nosotros no somos Nada más que músicos No y ya para terminar Con ese tema Que ustedes saben Era fundamentalmente Eh... Caballero Bueno nosotros Protegernos por supuesto Proteger nuestros hijos Las familias Pero también protegerlos a ustedes Porque Eh... Si vamos mañana A hacer un concierto Como vamos a hacer precisamente El 21 de noviembre En... En Añejo allí Vamos a hacer un concierto Exclusivo Para todo aquel que quiera ir A guarachar con los tres de La Habana Ir a bailar Y pasarla bien Y la policía va a estar Tenemos... Tenemos la policía Nos dijo la policía Que van a... Va a estar Eh... Policía uniformada O van a haber policías En cubiertos también Protegiéndonos nosotros Y protegiéndolos ustedes Porque lo más bonito de esto Yo no sé si se puede decir o no Pero lo más bonito de esto Es que después que nos hubiera llegado Por la noche No podemos decir nombre Nada Pero gracias a Dios La policía Además de tratarnos muy bien Subieron muchos oficiales A tirar el sofato con nosotros Porque son fanáticos también De nosotros Fue un momento muy lindo Un momento lindo La prensa estaba afuera Eh... Y... No sé si habrá grabado eso No, no sé Pero le pedimos por favor Le pedimos a la prensa Por favor qué Por respeto a los oficiales No, y queremos agradecerle de verdad Que a pesar de que Que los medios Tradicionales No nos hacen caso Eh... Si nos han hecho caso esta vez Y si nos han dado reportaje Gracias Pero gracias a Facebook O sea, los medios tradicionales Se enteran Por estos Facebook likes Que hacemos nosotros Gracias a ustedes Eso fue lo que tú dijiste ese día Dios Dice, bueno Si nosotros tenemos el arma aquí Nosotros llegamos al presidente De los Estados Unidos Gracias a Facebook Gracias a ustedes Este es el arma de nosotros Este es como único Podemos defendernos nosotros Ya No tenemos... Bueno, yo creo que todo el mundo Todo el mundo sigue Y además También es importante Eso que pasó es importante Porque es importante Hasta para ustedes Mañana Que Dios no lo quiera Tienen una situación X X Y tienen que ir a la policía Claro Y tenemos que ser caberos Y tienen que ser tratados bien Ayer nos decían algo Que mira, que es bueno aclarar Él nos decía Que la primera Una llamada telefónica Acusándote de muerte Es un delito criminal Que no lo sabíamos Yo pensé que era... Es que uno Uno solo Vamos a hablar claro Uno tira mierda Cuando pasan estas cosas De mensajes negativos Y dicen No, no va a pasar nada Ahora que dijiste eso Ayer me llamó un señor De New Jersey De New Jersey Mira, ese señor me dice Oye Ahí me hablan de los tres de La Habana Y yo Sí Sí, le hablan de los tres de La Habana Ustedes ya saben Ya todo el mundo sabe Que yo cojo todas las llamadas Y me dice Mira, yo soy aquí Un cubano que llevo Como 70 años Yo me imagino Que edad tiene Como 70 años Como 50 o 60 años Aquí en Estados Unidos Y me dijo Así que me dijo Cágate en la madre De toda esa gente Eso es muy cubano Sí, pero Lo que pasa es que uno Se lo toma así Primero porque De verdad uno no piensa No concientiza Que uno Es una amenaza de muerte No, pero para aclarar esto Porque hay mucha gente Que piensa Ay, ustedes están buscando fama Y no sé qué Realmente Cuando fuimos ayer A hacer la denuncia En la policía Nosotros no íbamos a comentar Nada de esto en Facebook Simplemente lo que comentamos En Facebook Fue por el maltrato De esa policía Por lo mal que nos trató Que estoy seguro Que tuvo un mal día Nada Pero lo importante Es que no O sea Con lo que pasó después Ella no A ver Es una persona Lo entendemos No debe pasar No debe pasar Pero tampoco habló Por el departamento Entonces eso nos hizo sentir bien No Y lo otro Que el sargento También nos hizo ver De alguna manera Que es una situación Por supuesto Súper incómoda Estar amenazada de muerte Cuando uno lo llega A entender de verdad Uno dice Esto es una cosa Una situación súper desagradable Porque uno tiene familia Uno está pensando en los demás Con la cantidad de locura Que está pasando Con la política Esperemos que esto No llegue a más nada Y nada Y llegamos hacia adelante Entonces nada Ana tú querías decirle una cosa Ah que esto es una canción Que queremos decirle a ustedes Que mi querido amigo Miguelito Migue Belleza Migue Belleza Que es quien Tu peluquero Que me arregla Y el mío Y es mi peluquero Aunque ustedes no lo crean Yo también me hago mis cosas Que me arregla Yo también me hago mis cosas Migue siempre está enamorado De esta canción Y yo creo que hoy A ver Tifo aguanta Viene muy bien Viene muy bien Porque Presten atención a la letra Porque la letra Para lo que está Para lo que está pasando Para lo que está pasando La letra está espectacular La hicimos hace 7 años Hace 7 años Pero es verdad Que está bonita Pero quiero pararme aquí Para que se oiga por el Bueno parate Siente el oído Yo me paro aquí Bueno vamos para allá Vamos a ponerla Vamos a ponerla Y la gozamos así Todo el mundo Sí vamos a gozarla Todo el mundo Los tres de la Habana Punto con Con su sello original De música cubana Y cubatón One way One way One way Si tú te gustas con Tifo aguanta Tifo aguanta Tifo aguanta Tifo aguanta Con su sello Dennis Y el raybo en la tele En la frente Tifo aguantar Tifo aguanta Tifo aguantar Tifo aguanta Yo sigo la vida con un solo sentido Sabes que no miento poco a Dios como testigo Y esta es mi familia, tengo mil amigos Muchos en mi Cuba que nunca los olvido Yo vivo la vida cantando yo Y ahora estoy paratando yo Quiero decirle a mi mente que sigo Palante, palway y luchando Mira, cuando que sigue lleno que me estaba apagando ¿Apagando de qué? Me estaba preparando Ah, 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 ah Pueden buscarlo en YouTube, búscala en YouTube One Way Te fuiste contrario Y la vida es un one way Ay, qué loco, te fuiste contrario Por el F-Way Te fuiste contrario Y la vida es un one way Te he regalado la licencia O la compraste en Ebay Te fuiste contrario Y la vida es un one way Te fuiste contrario Y la vida es un one way Te fuiste contrario Y la vida es un one way Si no te gusta con hielo Tó, 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 tómate el estrés Mira que todo esto quiere Mira que todo esto quiere No hay más nada Los tres de La Habana llegaron a picar el skate Mira que todo esto quiere Mira que todo esto quiere Mira que todo esto quiere Y ahora lo que más dan son El príncipe La reina y el rey Mira que todo esto quiere Mira que todo esto quiere Creíste que estabas ganando Y yo Te estaba dando un break Mira que todo esto quiere Ay, mi madre Ahora lo que más dan son El príncipe La reina y el rey Hoy hacía tiempo que no oía eso Ni nos acordábamos para la reina Hace siete años, por Dios Ay, qué cómica, por Dios Y además que Que hoy vamos a empezar el lunes Que actual, que actual Que actual Que actual está con Con lo que está pasando Creíste que estabas ganando Y yo Te estaba dando un break Ay, mi madre Ahora le veo en parodia A parodia Oye, gracias por tantos mensajes Caballeros Hay mucha gente Como está Nos estamos divirtiendo Mira, nos estamos divirtiendo Compártanlo Los van a disfrutar Gracias, gracias Un beso para todo el mundo Que está ahí, caballeros Gracias Gracias Emmeratado, el becky Una cantidad de gente Ray Machado Candela Ángela Lugo One Way, seguro Ángela Lugo Vienen cosas Vienen Besote, besote Grace Magali Herrera Héctor Isabel López Y recibimos Habíamos recibido Como cuatro o cinco mensajes De la gente Diciendo ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Dicen Para los que se creyeron Que me estaban pagando La canción Me estaban pagando Es que la canción Cuando la escuchamos Por primera vez Después de siete años Señores Esa gente Que ponen Esos comentarios No sean tontos Por favor No pierdan tiempo En esas cosas Nosotros llevamos Veintisiete años De carrera Lo que pasa Que ahora Se mandó Con esto de Trump Ya bien Ha sido una locura Tuvimos un golpe También de suerte Porque podía haber salido mal Y salió bien Más nada Así que no Pueden estar en la lucha Y además Lo seguimos diciendo Donde nos pidan la canción Vamos a hacerla Seguro Vamos a hacerla Mira mañana Tenemos una fiesta Privada Y nos pidieron la canción Como siete veces Y la vamos a hacer siete veces ¿Qué les parece? No pasa nada Son trompistas Esa gente Igual Así que nada Caballero La repetimos Un abrazo No para live Para nosotros La vamos a escucharla otra vez ¿Quieren escucharla de nuevo? Está muy fuerte Oye Un abrazo Para todos Caballero Un beso Y recuerden Vamos a tocar el 21 Ya lo estoy diciendo por aquí Para que el que se quiera llegar Que vaya para allá Va el policía Va el policía Va todo seguro Aguara char Un beso para todo el mundo Besote Muchas gracias Muchas gracias Estamos bien Estamos todos chéveres Ok Los queremos Los queremos Besos para allá Bye Bye Pula con los guay Pula con los guay Vamos Yo no te hablo De ninguna bici Pula con los guay Y pula con los guay Ni blanco roque Ni negro Rata foray Pula con los guay Ella se pega 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 Yo 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 Me está pareciendo Que yo estoy de mala racha Mira que he tirado Y no he tumbado Esa muchacha Yo pude pensar En un problema Me raza Le tiran los guay Y tampoco se pasa Siempre la vemos De mano con la amiguita Siempre irán de frente Y se sacan la lenguita A cualquier horita Ella se hace en la visita La luz solita Encerradita Vamos Yo no te hablo De ninguna bici Bici Y pula con los guay Y pula con los niche Ni blanco roque Ni negro Rata foray Pula con los niche Pula con los guay Vamos Yo no te hablo De ninguna bici Yo no te hablo